Hola a todos los sordos de Montería, el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en articulación con la Secretaría de Salud Montería y Secretaría de Gobierno Municipal realizará el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad auditiva. El registro es una herramienta que permite recoger información sobre dónde están ubicadas las personas con algún tipo de discapacidad residente en Colombia. Este registro se realizará el día miércoles 18 de abril de 2018, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en el Auditorio del Centro Regional de Atención a Víctimas. Transversal 7, número 1805, Barrio La Granja Montería. Para el registro, recuerde llevar. Primero, cédula de ciudadanía si usted es mayor de edad. Si usted es menor de edad, lleve su tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento. Segundo, recibo de servicio público, agua, luz, teléfono. Debe ser del predio en donde vive la persona sorda que se va a registrar. Tercero, si tiene un certificado de audiometría, debe llevarlo. Recuerde, la persona sorda que se va a registrar debe asistir de forma presencial, independientemente de la edad. Participe, los esperamos.